Señor, he perdido mi primer amor Señor, y cansada te vengo a buscar Dame fuerza y aliento Señor Señor, ya no puedo seguir sin tu luz Ni a oscuras puedo continuar Dame aliento y tu dirección Escúchame hoy Señor, te ruego Y cambia mi modo de vivir Escucha mi llanto y mi ruego Devuélveme hoy mi primer amor Señor, agradezco todo tu poder Y mi vida te vengo a entregar Dame fuerza y tu dirección Señor, te suplico me des tu perdón El desánimo me consumió Necesito me des mi primer amor Escúchame hoy Señor, te ruego Y cambia mi modo de vivir Escúchame mi llanto y mi ruego Devuélveme hoy mi primer amor Señor, quiero yo predicar salvación Enseñarle a la gente tu amor Dame fuerza y mi poder Dame fuerza y poder Señor, Señor Escúchame hoy Señor, te ruego Y cambia mi modo de vivir Escúchame hoy Señor, te ruego Devuélveme hoy mi primer amor Devuélveme hoy mi primer amor Escúchame hoy Señor, te ruego Y cambia mi modo de vivir Escúchame hoy Señor, te ruego Devuélveme hoy mi primer amor Devuélveme hoy mi primer amor Devuélveme hoy mi primer amor Evangelio Devuélveme hoy mi primer amor Vuelveme hoy mi primer amor Sequencia Vuelveme hoy mi primer amor Ven